Este es el reporte de Noticias de Confidencial, de lunes 14 de agosto. El régimen de Daniel Ortega regaló ilegalmente la ciudadanía al propagandista estadounidense Benjamín Norton, quien no cumple con los requisitos de la Ley de Migración de Nicaragua. La nacionalidad a Norton fue otorgada por una resolución del Ministerio de Gobernación, publicada el pasado 10 de agosto en la que se afirma que el estadounidense reside en Nicaragua desde el 16 de abril del 2021. Sin embargo, la legislación nicaragüense establece un mínimo de dos años de residencia en el país para obtener la nacionalidad cuando se trata de centroamericanos u originarios de España, pero deben de ser cuatro años para los ciudadanos de otras naciones, como el caso de Norton. En los últimos años, Norton ha figurado como un propagandista defensor de los regímenes autoritarios de Nicaragua, Venezuela y Rusia. La Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia quitó este lunes la acreditación para operar como centro de mediación alterno de conflictos al bufete jurídico de la Universidad Centroamericana UCA, que tiene 54 años de brindar servicios a la población. La directora de este organismo de la Corte Suprema de Justicia, María Amanda Castellón, no explicó cuál es la razón para retirar la acreditación a la UCA que fue renovada el pasado 17 de abril del 2023. La UCA informó que el bufete jurídico continuará brindando servicios jurídicos a la población en el horario acostumbrado, sin embargo ya no realizarán los procesos de mediación como método alterno de resolución de conflictos. La semana pasada, el régimen congeló las cuentas bancarias de la UCA e inmovilizó sus bienes, en una ola de ataques en contra de esta Casa de Estudios Superiores. Defensores de derechos humanos, investigadores académicos y graduados valoran que el bloqueo de las cuentas bancarias y la inmovilización de bienes de la Universidad Centroamericana son un atentado contra la comunidad universitaria. La comunidad universitaria de la UCA, que está integrada por más de 5.000 estudiantes y 546 docentes, según datos actualizados hasta 2021 por el Consejo Nacional de Universidades, viven en incertidumbre y miedo. El temor es que esta embestida culmine con la confiscación de la universidad, como ya ocurrió con otras 11 universidades privadas y además de centros educativos administrados por la Iglesia Católica. La decisión del Banco Central de Nicaragua de congelar la tasa de deslizamiento del Córdoba busca esconder la realidad de una economía que no mejora, según el director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco. Orozco explicó en sus redes sociales que, como la economía nicaragüense no mejora, el régimen pretende corregir el desastre en Córdobas mejorados, aunque el mayor crecimiento de las importaciones frente a las exportaciones seguirá provocando inflación. El Banco Central de Nicaragua anunció que la tasa de deslizamiento del Córdoba frente al dólar estadounidense pasará el 1 de enero de 2024 del 1% al 0%, fijando la tasa de cambio en 36.62 Córdobas por cada dólar. El economista liberal Javier Milley fue el candidato más votado de las elecciones primarias de Argentina, al captar un 30.28% de los votos equivalentes a 6.8 millones de sufragios. El candidato de La Libertad Avanza aseguró este domingo que su alternativa no solo dará fin al kirchnerismo, sino que acabará con la famosa casta política en las elecciones generales de octubre próximo. En segundo lugar, en cantidad de votos se sitúa el ministro de Economía argentino Sergio Massa, candidato del gobernante frente peronista Unión por la Patria, que cosecha 4.7 millones de votos. No obstante, la coalición oficialista se sitúa de tercero con el 27.06% de los sufragios, por detrás del frente opositor, juntos por el cambio que cosecha el 28.24% de los votos. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos los reportajes especiales La Pesadilla de los Migrantes Varados a un Paso del Sueño Americano y El Basurero de Tapachula que sirve de casa y trabajo para migrantes, una producción periodística en Alianza entre Confidencial y los medios Plaza Pública de Guatemala y revista Factum de El Salvador. En ambas entregas te mostramos la dura realidad de los migrantes centroamericanos varados en México que buscan cruzar a Estados Unidos huyendo de la pobreza, la violencia y la represión en sus países. En el canal La Batalla de la Verdad.